Ya que tenemos a Roy, vamos a seguir abusando de él. Además de Roy, tenemos con nosotros gente también de nuestra generación, dos voces, dos cantautores, gente que canta música con pasión y sentido. Tenemos a Diane Caban y a Mike Villegas con nosotros. Y además muy especialmente haciéndonos un gran honor al estar aquí esta noche. Vino de visita y lo pusimos a cantar a Diane, el viejo tuyo está aquí, muchas gracias. El Topo, Antonio Caban Valle. ¡Qué clase de llameo, papá! En la vida todo es ir a lo que el tiempo des город. El hombre que en la montaña por la cruz de algo caminó Oye la voz del destino y se aleja de su cabaña Y prosiguiendo su hazaña se dirige al porvenir Una esperanza a seguir, a no devolver la cara En la vida se engarrará, en la vida todo es ir Miro esa palma que airosa, su corona al sol ostenta Y miro lo que aparenta la tréntides de la rosa Contemplo a la niña hermosa, riendo a lo que le place Y lo que el tiempo le hace, a la hoja seca del bobo En la vida como un robo, a lo que el tiempo deshace Tuve un hermano que vino cuando salí de Collores Así cantó sus amores al valle del que fue hijo Una y otra vez maldijo, la gloria que en letras yace Y es que su nombre renace, y es que llego a comprender Lo poco que es el saber, sabe el hombre donde nace No hay más que un solo camino, que se quisiera tomar La mala suerte del andar, maltrata y confunde el chino Y nadie niegue su destino, tiene que ser hombre seguir Y mi vida perseguí, por la vida hacia adelante Sabiendo lo que fue antes, y no donde va a morir Sabiendo lo que fue antes, y no donde va a morir Le lo lai, le lo lai, le lo le lo lai Le lo lai, le lo le lo lai Le lo le lo lai, le lo le lo lai Le lo lai, le lo lai, le lo lai Gracias.